y los tacones marinos los podemos recomendar mucho en especial tenemos los ceviches también tenemos siete diferentes clases de ceviches hay numerosas anomalías hay situaciones que por decirlo de otra manera ya se encuentran fuera de control como ingeniero patólogo me baso en las evidencias hay cosas que no se pueden ocultar hay grietas y fracturas en muros de contención y pasamos maria